¿Qué es la ley de la Corte? ¿Qué es la ley de la Corte? No es habitual reconocerlo porque más bien cuando se trataba de seguridad, de eso estoy hablando, se la señalaba la policía. Nosotros también tenemos que ver con la seguridad y tiene que ver los jueces y tiene que ver la policía. Y nosotros vamos a hacer nuestra parte con mucha intensidad y vamos a trabajar junto con los jueces y con la Corte y vamos a trabajar junto con la policía porque no es posible que ciudades como Concepción, ciudades como Aguilares, como Monteros, como Valverde, tengan el nivel de inseguridad que tienen. Y a nosotros algo de eso nos cabe. Por lo tanto, vamos a trabajar fuerte y le vamos a asegurar a estas localidades un nivel de seguridad como se merecen. Por eso hoy estamos inaugurando más espacios, por eso hoy estamos dándole a los médicos forenses capacidades para que trasladen también todas sus muestras de investigación a los laboratorios de San Miguel de Tucumán, con vehículos. Estamos trabajando en la fiscalía, empujando para que las nuevas fiscalías ya creadas desde el Consejo de la Magistratura propongan las ternas para que cubramos esos cargos, pero antes de que cubramos esos cargos ya las vamos a hacer funcionar a la fiscalía, cosa que cuando llegue el fiscal ya tenga todo organizado y listo para trabajar. Tenemos que ponernos a trabajar todos, yo le pido la ayuda de todos, como le dije a los empleados, pero también de los ciudadanos de Concepción y vamos a procurar un lugar para vivir como se merecen todos los tucumanos. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio Público tenemos que, para darle un ejemplo nomás, tenemos 16.000 causas pendientes que hay que terminar hasta febrero. Nosotros ya antes que salga la ley teníamos preparados los equipos, en la semana anterior empezó a trabajar el equipo, porque recién se ponía en vigencia la ley, y ya tenemos 600 causas que se han resuelto y 80 causas que quedan en la fiscalía. Es decir, que en muy poco tiempo ya tenemos casi 700 causas resueltas. A las 17.000 creo que vamos a llegar bien a febrero, y lo mismo vamos a hacer en Concepción y lo mismo vamos a hacer en Montero. ¿Cuál es la ventaja de esta Oficina de Violencia Familiar? Mire, hay una fiscalía de violencia doméstica también creada y que el CAM tiene que elegir el fiscal para proponerlo al Ejecutivo para que se designe. Es muy importante porque el tema de la violencia doméstica tiene características especiales, no es lo mismo un hurto que un caso de violencia doméstica. Generalmente vienen con situaciones de urgencia o quizás no tan graves, pero sí con una necesidad de que esto se resuelva rápido. Esto hace que a las fiscalías de turno que están ocupadas de otros delitos tengan que distraer personal en esa situación urgente, digamos, y no ocuparse de los otros delitos o no ocuparse con tanta intensidad de los otros delitos. Entonces, en Tucumán creamos dos fiscalías que significó un gran alivio para las fiscalías de turno y que hoy están trabajando muy bien y mucho más cómodas y están dando mucho mejor respuesta.